Son los mismos tíos, ¿no? Hay que ser cutre Hay que ser cutre Pero hay que ser cutre Para poner exactamente igual Pero no es que es el mismo producto Es que es la misma elaboración 25 euros 6 unidades, 4 cada una Espero que las hagan ellos, pues bueno A ver, ¿esto? Caliente estará, lógicamente Muy buenas a todos, soy Colocazali, de cenando con Pablo Y lo único que está en mi vida es el hambre Y os traigo una nueva visita por aquí por Sevilla Con Juanjo, Jota del Mau Nos han juntado, por fin, tocaba ya hacer un viaje juntos Vamos de la ruta andaluza Eso es, para recorrer Andalucía a muerte Así que todo el mundo suscrito a los canales Al de un servidor y al de Juanjo Porque se vienen muchos, pero que muchos vídeos Con tapas, con restaurantes caros Con pesada en la cocina Se vienen cosas semicas Así que todo el mundo suscrito con la campanita Y ahora nos toca conocer el restaurante más caro de Sevilla Que está Y es un poquito alto, o sea, madre mía Yo creo que es el restaurante más alto de comida en mi vida Sí, es el más alto no porque está en el más alto de España Está en Madrid, pero sí que es cierto que Pinta que las vistas son sensacionales He oído de todo, dicen que es un sitio lujoso, pijo y demás Pero hay gente que dice que no se come muy allá Ah, ¿no? Hay gente que dice que es muy caro, pero la comida no para tonto Bueno, vamos a ver Descubrirlo, ver en qué planta está Quedan de comer Cuánto cuesta Y si no me gusta Nosotros estamos en un hotel más barato Totalmente, nosotros más los agusteros Bueno, tú alégrate que vienes aquí invitado por ese vídeo Que es vídeo para mi canal Vamos a por ello Vamos a explicar un poco la situación Para que os ubiquéis antes de contar el restaurante Estamos esperando Estamos en lo alto Y está ahora mismo poniéndose el sol De hecho, puedes ver aquí el anochecer La verdad es que la puesta de sol es muy bonita Y son las 9 y 20 Sí, son las 9 y 20 Y exactamente, según la aplicación del tiempo del móvil Pone que a las 10 menos 10 Pero es que tenemos tanta hambre Que queremos ya contarlo Y que empiecen los platos Así que si veis por aquí que se refleja la cámara O un vaso o algo Es porque está atardeciendo Eso mismo, efectivamente Me voy a ir a cenar en vez de comer Pues bueno, es lo que hay Bueno, ¿qué te parece el espacio? O sea, la verdad de luego A mí personalmente lo de entrar en el hotel de 5 estrellas Con la recepción Y que te marcan ahí el ascensor Muy chulo Muy lujoso, por así Sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí Y tiene así una especie como Sí, sí, por supuesto Pan y aceite, ¿no? Si traes comida, todo lo que quieras Además O sea, sé que es la torre de oro de Sevilla Bueno, os comentaba Según sale el ascensor Tienes como una especie de saloncillo de bienvenida, ¿no? Donde ves todas las vistas Se ve todo el río de aquí de Sevilla Aparte de la ciudad La verdad es que es muy bonito Muy bonito Y lo pasa a este comedor Que la verdad es que es bastante lujoso y elegante O sea, tiene amplio ventanales Hay otra sala ahí, no necesitan de comer Sí, es la que habló antes Sí, pero eso es para comer, ¿no? Es lo que he dicho antes de la pista Bueno, buenas tardes Y bueno, lo que tenemos es ya la carta Que eso se queda un poco atónito La vuelta al mundo Con los precios, sí Bueno, la vuelta a la carta Para ver cuánto sale Ostras Bueno, una carta con precios... ¿La carta rara? Sí Es una fusión aquí un tanto extraña Bueno, ya hemos visto lo que había Ahora os contamos Pero hemos pedido Y cuando alguna cosa nos ha dicho Las unidades y los tamaños Es que alguna te ha dicho Ya que Dice No, esto es pequeño Y son 28,35 euros Que los precios son tochos Y por lo menos las cantidades eran grandes Tiene pinta que no Yo también tengo una cosa A lo mejor esta comida y tal Me sale por 300 euros Si yo como bien Exactamente igual Si comemos bien El tema es que luego valga ese precio Y es lo que te vamos a contar en ese vídeo Entrantes fríos Que ya tenemos por ahí Cuéntame Selección de quesos andaluces Que yo creo que los quesos... A mí me gusta mucho el queso Pero no vamos a pedirlos No, lo evitamos Referiremos cosas elaboradas Estic tartar de vaca Con anguila huma de yema de huevo 35 euros Jamón ibérico Eso bueno, 40 Más o menos comprensible Aunque no ponen esa de bellota Briots, datum rojo Y tomate seco 28,5 2 briots Ahora voy a ver que tamaño son Salmorejo de aguacate Con langostinos y de adoro Esto yo creo que tiene que haber, ¿no? Sí, sí Pero claro 23 euros en salmorejos Una saladilla Limón de foie gras y mermela marroquí Y un ceviche por 21 Y pan aperitivos 3,50 Después tenemos una sección De entrantes calientes Que ayer el amigo Juanjo Se ha encaprichado ya de uno Que luego veréis Hostia O sea, el amigo quiere pedir Unas empanadillas Que salen por 25 euros 25, vamos Esto lo pedimos Para que lo veáis Si vale la pena Si venís aquí por lo que sea Si lo tenéis que pedirlo, ¿no? El factor riesgo Hay también un pata y sevillano Que nos ha impactado bastante Con puntillitas fritas Pata y sevillano Con puntillas Taco de cerdo al estilo de tandoori Y un roll de langostino Sanlúcar flambeado Así, rollo sushi Y luego tiene los segundos Que hay de las huertas Alcachofas, espárragos y verduras Por supuesto, sección del mar Con tres opciones Pulpo Un pescado de la lonja Que no sabemos cuáles Con un falso risotto Y costillas Uno de cerdo Y uno de atún Con una salsa ahora Y como carne Solomillo y pluma ibérica Ambos a 36 No, los precios son... Solomillo a 36 No es... Escúchame, es que no es ni siquiera El pata y cuesta 24 Que yo comiendo a Irlandia El mejor pata y cuesta Creo que dos veces más Ah, bueno, para O sea, lo que comparar entre países Sí, bueno, ser 24 pago No sé Bueno, yo digo Ojalá merezca la pena, tío No, si está bueno Y bajemos el ascensor Con una sonrisa de oreja De la casa, una croqueta ¿De qué son? Croqueta de pringao De pringao De puchero Vale Y bueno, luego tiene unos postres Que veremos después Vamos ya con las croquetitas, ¿no? Croqueta de pringao Como tú Es que es grande Bueno, pringao Es que no se suscribe, ¿eh? Todo el mundo ahí abajo Pues amigos Vamos con las croquetas de pringao, ¿no? Croquetas de pringao Tú no puedes comer Y son mías, cabrón Yo todavía soy un pringao Este es de las croquetas, ¿no? A ver, entonces Ven aquí con el solecillo cayendo Bueno Bueno Yo decir que estas croquetas Por lo general Nunca suelen ser muy cremosas Es como una de cochinita pibil Sí, ¿no? De carne mechada Bueno, pero si que está Está buena Eso a lo mejor es muy bien Pero se deja de comer Está rico Lleva una especie de alioli Para así decirlo Pero no se han invitado Bueno Esto Más el pan, más el aceite Lo que sale a tres mil cuerdas por cabeza O sea, esos son siete Los dos Yo creo que esto está la del encalte En las croquetas, no Bueno Amigo, Juanjo Primero de los platos Partido en dos Si no, habría venido todo en uno Eso es Pero bueno Que cuesta Luego veréis al final del video Tique de la cuenta Plato grande Plato gigante Pero bueno, vendría en uno O sea, es la vajilla Dicen, ¿no? Sí Vale, yo quería decir El contenido El contenido El contenido El contenido Bueno Salmonejo de aguacate Curioso Con el angostino Sanadobo Y el precio Ya también cebolla encurtida Sí Especie de Especie de caviar cítrico Yo creo que llevo mucha hambre, tío Vamos a cenar ya, ¿no? Parece rollo un guacamole súper triturado Sí, totalmente Como una cremita de guacamole Salud Es raro Es raro Me da más sagrada Pero en un momento está muy ácido Que sí ¿Muy ácido? No, pero les voy a decir una cosa No ha sido en el sentido de que esté malo Sino que es un plato ácido No, no, que está muy cítrico O sea, está muy ácido Pero bueno Pero hay cosa hacía de rollo de que te iba a dar un viaje, ¿sabes? No, de que igual se han pasado con... Hostia, es heavy Encima con la cebolla Es un plato heavy A ver Yo lo prefiero como es El salmonejo Sí Totalmente Hasta te diré una cosa Un salmonejo como es Con menos pitiminis Te costaría menos No está malo Pero... No, es original No supera el de toda la vida Vamos, que ves tú en Cordobés Y nos tirábamos un martillo a la cabeza Está bueno, ¿eh? Pero es fuerte Pero por ejemplo un poco Ya hablando del producto Yo noto en langostinos Que parece como cuando te comes un salpicón de maris O sea, no es... Para que me entendáis Si tú vas a un restaurante bueno Te habrían puesto lo que es menos hecho Lo que es el producto Y se notaría más un poco la pureza Está súper heavy Yo veo la acidez Te carga un poco el sabor de todo O sea, que nos lo hemos cepillado Cuando hay hambre Escúchame Y te voy a hacer una cosa Ya que el pan no lo cobran Vamos a aprovechar Vamos a aprovechar el aceite No sé qué tipo de aceite será Ya, tú vas a por un poco, ¿no? Yo voy a por el aceite Pero todo curioso Original Yo no lo pediría Yo no lo pediría O sea, lo pediría suelto el salmonejo Que lo hemos probado aquí ya Y está espectacular Vamos a por más Oye, Juanjo Ha llegado el plato peruano El ceviche Bueno, espero que los peruanos tampoco Nos maten A ver qué opinan Bueno, esta sale por 21 Y es básicamente de corvina Lleva el langostino de Sanlúcar De Sanlúcar de Barrameda Que es la, en Cádiz La misma cebollita mostrinante La encurtida Y el choclo Esto va a estar cígrico también Como el otro Pero bueno, el ceviche cígrico No, no, pero escucha Yo voy a dejar un momento ¿Pero qué son? Choclos con... Creo que son los langostinos Son los de antes Los del guacamole Perdón, pero... Perdón, pero... Perdón, pero... Vamos a destrozar el plato Pero para ver si viene un adoro ¿Lo digo? No Son los mismos, tío, un adoro A ver si... Hay que ser cutre Hay que ser cutre Pero hay que ser cutre Te va a poner exactamente igual Eso es lo mismo de... Bueno, de... O sea, pero... No es que sea el mismo producto Es que es la misma elaboración ¿Qué? Es que no crees Tío, la verdad es que Nos juntamos tú y yo Pasan cosas malas, tío Hostia, el choclo está... Sí, bueno, los chiquitos Pero bueno, tío En fin Bueno, a probar esto Yo voy a echar la cuchara Yo voy a echar la cuchara Sí Que en el fondo Si tú sabes que hay una especie Como de... De cubierto para el ceviche Que es como una cuchara Con aquí una especie de tenedor Es como así Es así Una cucharada colador Entonces pinchas... Si pinchas el ceviche Y ahora activas la leche de tigre Y el caldito de fondo Ah, que rico Sabes, me lo pruebas Y no vas por partes Un poco picadito Sí, mucha lima En lo que me he hecho de tigre Sobre todo Pero no está mala leche de tigre Es que claro Yo he probado muchos ceviches Muy ricos, tío Y para el precio ¿Veis esto? ¿Cuánto es? 21 21 pavos, tío Es el otro color de la angustina Es que se puede comer Pero bueno Es como el peor comer Yo no volvería a repetirlo Ni que coño No, no, ni que coño Si me lo pones en casa Me lo como Yo no lo pagaría Ni que coño No la acidez molesta, tío No es acidez de que esté mala O sea, yo no me da la sensación de que esté malo No, no, es acidez de... Decir que es cítrico Es que no es así O sea, hay cosas cítricas Que no son excesivamente ácidas O sea, joder Se encuentra un equilibrio, ¿sabes? Es que cada mordisco es... Hostia, hostia, cebolla Lo mismo comible Pero, hostia Es que con... Yo me he conocido algún ceviche Que tiene... Que necesita... A comerlo sin parar y demás Y ahora lo estoy haciendo Porque me quita el hambre No porque estoy... Sí, no, por... Y lo de la angustina Que venga a la misma... Mismo estilo Que en el plan anterior Un poco cutre Visto lo que cobran Vamos... Suspenso jefe de cocina En fin A ver si a la tercera va la vencida Te pego Amigo, Jonjo Bueno Fríos el que tartar Con anguila ahumada Que la veáis en algún trocito Que es media ración, ¿no? Efectivamente Esto es media ración Que nos han puesto de manera individual O sea, que en el fondo Tenemos cuarto y cuarto De la ración entera O sea, ¿con la gente puede pedir media ración? Según uno Con nosotros sí lo han hecho Bueno No hemos pedido una especial Ni hemos dicho que veníamos a grabar En nada de eso Así que no... Tenía ningún trato de favor Efectivamente Te ponen por encima Si quieres Una yema de huevo macerada en soja Te lo hemos pedido Todo aquí Una puesta a punto a la mesa Y ahí con el pan brioche Lo pongo ya, ¿no? Para darle Ni por las manos Sí, para eso está Lo que tal Lo que pasa es que el pan yo lo veo Está frío Pero tostado Sí, es raro, ¿eh? Es raro, tío O sea, está frío el pan Está muy frío, ¿eh? Y tostado Es que no, tío Y ya acaba llegada, ¿eh? O sea, que no... Me gusta mucho la mezcla De la carne con la anguila Cuando está bueno, también, ¿eh? Venimos de los títricos a muerte Y esto no tiene nada que ver Es como... Venimos de... Un abrazo de un amigo De Guatemala Que cara, ya esto... Y esto... O sea, hay mucho la anguila Y la yemita de huevo Que al final es muy densa Pero es como cuando te comes unos callos Que se ve aquí un poco pegajosillo Pero es agradable de comer, ¿eh? Se come fácil Lo único que el brioche Pues está frío O sea, no sé Yo creo que los hacen Los charrocen Y luego lo dejan ahí en la nevera Sí, debe ser, debe ser Que lo tosten y se acabó, ¿eh? Porque está tostado Sabe bien, ¿eh? Tiene su saborcida a mantequilla Bueno, ahora sí está bueno Pero no es perfecto Recién ha hecho estaría Muchísima Yo ahora el aliño El citardal está muy bien, ¿eh? O sea, yo es un plato que me ha gustado Sí De hecho, me arrepiento del pedido medio Tengo que pedir una completa De momento el mejor Pero bueno, se vienen muchos platos Sí Al final, mira La tercera sí la vencida Luego contamos al final cuánto ha costado Y vamos con otra Tenemos aquí un nuevo plato Pero antes Hay una cosa que se lo olvidó Antes cuando decíamos la carta A la vuelta están los menús degustación Que hay uno por 75 Y otro por 85 Sinceramente sale más a cuenta Que pedir de carta Se la cuenta pero te ponen los platos Que salen ahí Sí, justo Y más reducción de cantidades, imagino Puede ser una buena opción Para probar el restante de su plenitud Ya que están incluidos casi todos Bueno Y ya luego saber cuál es tirar por carta Pero nosotros hemos dicho Vale, que venís con hambre En carta y Y esta está en el menú Y esta en carta también Y yo siento ser aguafiestas Pero Es que está frío, tío Sí, es raro Sí, fijaros En cámara Está súper tostadito Es que esto recién hecho Tiene que estar muy bueno Tiene buena pinta visualmente Sí Yo creo que va a estar bueno El servicio es muy... Sí, es raro No sé Bueno, comamos Y el atún partí como está Con marina en su hoja Bueno, a ver si está bueno Y es un buen atún Y no está agrio Ácido, ácido Se nota la maceración Tomate seco por ahí Pero no sé Yo el pan no sabrá de ahora Pero a mí me gusta, ¿eh? No, es que parece bueno Está rico, está rico Pero sin embargo el atún Yo le veo que lleva tanto adorno Como para ocultar lo que es O sea, joder, si fuese un buen atún Necesitaría, yo diría Un macerado más ligerito ¿Sabes? Que acompañe, ¿no? Que eclipse Que en el fondo es lo que sucede O sea, es que el sabor del atún Está casi anulado No, no está Yo diría que el atún Sí que tiene la textura Más o menos Tampoco al 100% Un poco la deseada El atún está bien Y luego La salsa esta de soja que lleva Y el tomate seco La parte es igual Pero que el sabor del atún No está perfectamente Yo no está tan macerado Que ha perdido el sabor O igual el atún No tenía tampoco mucho sabor De por sí Porque un atún bueno Resaltaría Por esto 28 pavos, tío 28 Es tu cerebro Que no pagas tú Yo como los piñones Bueno, pues como los piñones Espero no sean españoles Sino chinos Ya que pagamos Porque se paga de calidad Bien, no, no Vamos Vamos a por el siguiente 28 pavos Me encanta En el momento Cuando llega el plato Lo mejor pasa por la cámara Pero tío Deja la cámara encendida Para grabar nuestra reacción Nuestra primera reacción, tío Yo no sé No sé Yo he oído muchas veces La frase En España hacemos todo mal A veces tengo dudas Pero con esto Yo no he estado razon No sé Le acabo de meter una patada Al diccionario de Tailandia Pero De Tailandia y de Yo no sé No sé Pero escúchame Tú cuando has visto un pad thai Que tengas No, eso no es pad thai Pero si esto es el Fido Udón este Esto es parece Un Agustó Es un Udón este ¿Qué no es el Fido El pad thai? Vaya, de espagueti Del colegi Han sobrado Con chipirones Con los chupitos ¿Eso ves? Buen provecho Muchas gracias O sea, el plato está mejor Pero está muy mal hecho esto No me puedo estar dos platos calientes A la vez 25 euros 6 unidades 4 cada una Espero que las hagan ellos Por lo menos A ver, esto No, no, no Que caliente estará Lógicamente Espero que las hagan ellos No las venga de fuera Yo no sé ni por dónde empezar Pocosito hacen las yozas ellos No me caso Son fáciles que te atraigan El proveedor congeladita Las pones Y eso, déjame caso Claro, porque están buenas aún así Están congeladas Están ricas algunas Sí, no, se las sabrá Se las sabrá Pero joder O sea, si son congeladas Y me cobran 25 O me pegaron para un calce de ti En su lado, ¿sabes? Bueno, vamos a ver esto, ¿no? Tenemos la cebolla encurtida Sí, la de siempre La Lima Se ve que tenía muchas cebollas encurtidas O sea, decimos lo que hay O sea, decimos lo que vemos Escucha, que he puesto el giro Ojalá todo estuviese de la... Perdón con la palabra de la polla Y decir que todo el mundo Venga encaracidamente Pero no estaba siendo el caso, ¿eh? Y mira que nos han avisado, ¿eh? Los seguidores De hecho, ahí lo vais a comer bien Bueno, nada Por desobedientes A lo mejor ahora está bueno, ¿eh? Pero lo que es el aspecto visual Nada, tío Es que no tiene nada O sea, es que... Es un fideu con una especie de salsita y tal Esa de tomate o no sé qué Independiente del aspecto A mí me parece muy osado llamar a esto Pad Thai Es que no es Pad Thai O sea, es igual que tal andés Que no estoy viendo O personas que viven tal andés Que son muchos Yo quiero ir pronto Tú has estado ya, de hecho Yo he estado y por eso lo veo y digo Pero bueno, el que lleva un poco O sea, no es Pad Thai No lo llames Pad Thai Nada, nada Es una reinterpretación insupente A ver, han querido arriesgar Su prato súper arriesgado Eso, pero se han pasado... Pero es que, joder Se han pasado 10 paradas Hostia Es fideoso ¿No es que esté malo? No Simplemente Yo te digo como lo veo Pero tú lo tienes Desde tu punto de vista Yo no le doy el sentido O sea, yo no veo ni lo conductor En el plato O sea, veo que hay... No, no, te lo digo Veo 5 cosas Que cada una va por su lado No tiene nada Porque no es algo que puedas mezclar tampoco Porque si tú lo mezclas El frito y tal Se va a quedar blandurro Con, ¿sabes? Con la salsa O sea, no es un plato... A mí me da mucha pena dejarlo así Pero de verdad que no... Y es con atún, ¿no? Eh... Yo creo que tiene atún No, 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 no Es que como si es un paletín con atún ¿Atún? ¿Por qué? No, 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 no No creo Me sabe de atún, tío Me va a hacer algo bastante, ¿no? Yo soy como el fideo Con esa salsita que me llevan Que parece como un tomate Y me parece yo como... Como me corto una... Me sabe... Me sabe de la... 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 Con atún, ¿no? Con atún, ¿no? Con atún, ¿no? Con atún, ¿no? Y lo que nos ha molado... Lo que nos ha molado al venir Cuando hemos visto en cartas Pacta y Sevilla, ¿no? Claro, es que... Como nombre está muy original Es que no... No casa No tiene mucho sentido Yo por mí lo dejamos así, ¿eh? O sea, que no era como una cosa Que no me... Ha sido el peor plato, tío Yo sí que me voy a comer los... Bueno Estos fideos como un plato de colegio Y lo peor es que... Están... 24 euros, ¿no? Son 24 euros, tío Puedes hacer la cebolla en cortina Puedes hacer, puedes hacer Puedes hacer Puedes hacer Pero tienen que tener ahí Un cubo de cebolla en cortina No, 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 no Puedes, puedes, puedes Todo, puedes Se demorará Hostia Hostia Como dicen en francés C'est fini Vamos a por el otro Amigo Joajo Tu elección Mi elección ha sido justo Escúchame Y esto Una cosa es que vaya bien la vida Otra que no se valore el dinero O sea, 25 euros 25 euros 25 esto, ¿no? Más caro que el pad thai El pad thai está ahí, ¿eh? Está más bueno que el pad thai No es muy difícil No, no es difícil Vamos a ver yo Yo creo que esto va a estar bueno Vamos Yo espero que os llego De gambas al ajillo Un poco picadita, ¿no? De gambas al ajillo Que llevan su vindita Bueno Suena nada a mí en algún momentío Está como más arena silla Como que el interior no se ha terminado de hacer Ah, tiene cuchilla ¿Vale por dentro meter un viejo? O sea, no se come fácil, ¿sabes? Es como una pasta ¿Qué es eso, tío? Me jodió un mazacote Yo lo siento Me jodió un puré O sea, es como una pasta de bacalao Por así decirlo Es como miga Claro, por eso El primer bocado No, es que es como arenoso Claro, en mi cabeza Gamba al ajillo Bueno, pondrá su gambilla O sea, si te fijas Te lo pone como no te lo recrean Esto parece que es ¿Vale? Esto es como una... Visualmente este blanco está guay Pero... La mayo es iracha esto, ¿no? Sí Tal si te yo diría que... No, mi skin, chico No, tío ¿Qué he decido antes, tío? Mira que yo me como todo, eh Nos hemos dejado el... A ver, yo esto me lo he poco a ver El patay y el otro también Pero siéntes que no... O sea, yo ya que me salto la dieta Me gusta saltármela bien Y con esto no me lo estoy haciendo, ¿sabes? Va a dar un intento A ver si ya son esas unidades concretas No, está todo pasos Al final está todo ¿Sabes? Se lo hace Chendrana y el... El pegote Bueno ¿Sabes lo que es mejor? Lo más bueno de todo Es... Tío, los mejores tres euros de mi vida Este pan con aceite Mejor plato del restaurante de aquí Pape, estás pagando literal las vistas Porque la comida no vale esto, tío Este tartar estaba bueno, eh A mí es lo único que me gustaba Pero ya de entrada no hemos comido bien, tío O sea, nada bien Yo tenía esperanza, ¿eh? Teníamos heredas No, yo también Joder, no te lo cinco estarías Tío, que la comida está mala Algo hay que mejorar aquí O sea, aquí no somos nosotros nadie Simplemente damos nuestra opinión Y yo creo que esto es muy mejorable O sea, ojalá lo vea el responsable de aquí Y diga, hostia, que no sé No sé No está bueno A ver qué ha pasado los postres ¿Te ha gustado mío? Vale ¿Te ha gustado? No te creas ¿Las yotzas no? No, y eso tampoco O sea... ¿Os ha gustado? No, os ha gustado Las yotzas están de eso, están sin hacer por dentro O sea, se ha quedado la masa Es como una mina Y luego el otro No le veo mucho sentido Aparte que un pad thai suele llevar el pie o fino No así el udon, ¿sabes? Es un poco Pero bueno, no es tu culpa Los camareros saben que la comida aquí no está muy pa' allá Lo sirves todos los días, tío ¿Sabes que no está muy pa' allá? A ver, por curiosidad Vamos a ver las reseñas más recientes Estos, que no me lo invento ¿Cómo habéis terminado ahí? Lo juro Todo el mundo, tío Diciéndolo eso Dejad los comentarios que hay venido aquí ¿Sabíanos? Que hay mucha gente que ha venido aquí Es increíble Yo sí, sí, sí A ver, reseñas Más recientes 3,9, ¿no? Pues mira, ¿no? Uno, buen restaurante 5 estrellas Demasiado caro para las calles que ponen Me hace la pena a la vista Aquí está comida Una carta al menú Ostras, pues no son malas, eh Ni fu ni fa Deliciosa experiencia Hay un poquito de todo, eh No, diría que por lo general Son más buenas que malas, eh Ostras, mira, aquí vienen 3 malas Es una pena que este restaurante exista Deja el turismo de Sevilla a un nivel bastante bajo Y hace el final que A este hotel vendrá mucho turista, tío Y le pones esto y es como Aquí estás pagando literalmente las vistas Las vistas son preciosas Y el hotel, que al final comer un hotel siempre es carísimo Sí O sea, vale la pena subir aquí Y estar aquí, yo hice ahí Tomarte una copa Un súper fresco En la zona que estamos no es la más bonita de todo Porque por ahí se ve Triana y todo eso Pero bueno Sí, justo donde estamos no conseguimos Vamos a ver qué tal la Torrija, ¿no? Es el recuerdo con el que nos vamos a ir a casa Confiemos Querido J. Dalmau Aprovechamos el dulce Que ahora viene lo amargo de la cuenta Torrija Torrija con el lado de Baileys Baileys, como pone en carta Baileys ¿Te gustó? Yo creo que se ha puesto, eh Yo no he puesto, tío Si, no, yo de esto más era el que ha hecho la carta Y tofe Lleva la Torrija con tofe Pero vamos a ver qué tal Vamos a darle Recomendación de la camarera Es que lo mejor del restaurante O la atención de la camarera Maja Más ando unido A mí tampoco me fascina No, no, te digo en serio O sea, que por lo mejor Es que te voy a decirlo Pero que no No se ha atendido normal Sí, porque tampoco Bueno, sí que te voy a antojo con la mascarilla Y que al final No ves la expresión de la cara Que al final dice mucho Es que verdad, es verdad No es coña, eh Que con nuestra mascarilla No sé si la gente sonríe Está serio O te mira como a la leche No sé por qué vengo con mascarilla Pero yo voy a un restaurante nuevo cada día Y te digo que no Tampoco es un servicio Que te sientas en casa Y digas Jueves, vuelvo mañana ¿Por qué no voy a doble? No, no Ya, ¿estás fuerte? Tío, que habla Es que el helado Parece como si estuviese también ahí, ¿sabes? O sea, ese helado A ver, está bien Está bien La torrija de luego viene bien empapadita O sea, de principio a fin Me gusta bastante el toque a tofe Es una cosa que un producto me gusta como gollón Tampoco está súper empapada Está empapada, pero... Pero está entera Que a veces se queda seca por dentro Yo le pasa que, últimamente Peco de que en las torrijas Busco sean crujientes por fuera, tío O sea, ese contraste ahí de texturas Esa es blanda toda Sí, justo Y luego el helado sabe bastante A Baileys Tiene algunos puntos que se nota bastante Ese toque alcohólico Bueno, a ver, el postre Pues bueno, está bien A lo mejor Está mejor que muchos platos que hemos comido Pero bueno, está empapado Lo bueno con este postre Que no necesitas el chupito después Porque lo tienes aquí en el helado, ¿no? No, aquí ya no vamos a bailar A esta noche por Sevilla Aprovecho, amigo Que se viene a cuenta Viene el plato fuerte Ya Viene a fuerte Muy buenas ¿Qué tal? Ah, sí Bueno, que hemos probado Hemos probado el esteatal El esteatal con anguila Sí, sí, el que más Eso sí, el mejor está buenísimo Nos hemos repetido De hecho, he pedido media Tengo que pedir una completa Ha sido el mejor Luego, ¿cuál más ha habido? El atún Como lo hemos visto Es que está demasiado macerado El atún, ¿sabes? No tenía mucho sabor a atún Del propietatún rojo, ¿sabes? Me hacía saber cuando un atún es bueno Que no necesitas un poco mascargarlo Por así decirlo Justo, eso es un poco lo que esto Pero no, me refiero a cosas De que ya la propietatún no era El tomate seco de imagen Sí quedaba bien, ¿sabes? Y luego, ¿qué más? El salmorejo del aguacate Bien, pero se hace un tanto raro Está como muy ácido Parece que es un plato ácido, ¿no? De que está malo Sí, justo Sobre todo por el tema De que el ácido hace que no se ponga negro en el aguacate Claro, sí También jugamos con el tema sífilis Con él Las pelitas de aceite Las cebollitas impulsidas Es un plato que es ácido Es ácido a muerte Pues bien Que si tienes que poner la nota A lo mejor le das un 5 o un 6, ¿sabes? Que no es un poco Con si te da tal que yo le voy a dar un 8 o 9 fácilmente ¿Cuál más hemos probado? El ceviche de corvina A mí te voy a ser sincero, ¿eh? Que yo te voy a decir que todo esto es muy bueno Me parece a mí muy cutre Que venga los mismos langostinos En el salmorejo que en el ceviche con el adobo Igual Me ha parecido como Ley de mi nueva fortuna, ¿sabes? Y la cebollita de cortil Está como muy similar Sí, no Le faltan encantos No le hemos visto así le manchó Y luego Lo que es las yotas Las abrías Y están por el tocas y una cesta Están como Muy pastoso Guarnilla Estas una idea Mira, está todo hecho un mazacote O sea, no No encuentra la velocidad De que te esperas una yotas Por así decirlo Y no sé si se ha arreglado por vosotros la yotas Pero Una yotas deja muy buen margen, ¿sabes? Si al final están pagando 25 euros Al final sé que son 35 estrellas La vista y todo eso Pero miras al final El precio con el disfrute Y dices No lo veo muy compensado, ¿sabes? Y luego el patay sevillano El contraste muy raro, tío Es que Es la pantalla de hace unos días Es un quiero y no puedo, ¿sabes? O sea, los fideos estos ¿Eh? Es su don O sea, no se le podría llamar ni patay Porque no son los talleres Bueno, es que Un y de venir Porque si lo poníamos con patay A la gente no le gustaba Porque decía que Es que no tiene cuerpo No tiene tal Estamos a probar con el ron Ahora el ron De hecho otras mesas también se lo están comiendo Y es verdad que muchas veces viene De sabor a lo mejor dicen tú Venga, vale Pero el tema del fideos Que no llega a coger Ya, sí, sí, sí Le intentamos poner bastante aliño Para que por lo menos Otro loco más con la cuchara Y luego visualmente tampoco es un plato Que te diga muy apetecible, ¿sabes? Me explico Al final pecamos el de ahora mismo Que vemos una época que lo visual Y sobre todo en nuestras redes sociales Ya nos predispone, ¿sabes? Te gusta el hecho Y yo estoy totalmente de acuerdo De lo de el salmorejo y el ceviche Que es como, digo, eh La misma cebolla Es que lo que dices es un poco Muy simple Y me pienso entender Porque luego al final A mí ya por gusto propio Tampoco llaman tanto los segundos y tal Que eso es algo personal O sea, no que esté mal y todo eso y tal Y por variar un poquillo Al final cosa es un poco más Un poco más creativo La otra está bien La otra está buena, está buena, está buena, está buena Pero yo te acuerdo Que si ya le llega a la cuenta Y son 220 Y he comido más a la bella O sea, te digo Que estoy mirando cuando vuelvo aquí Y con quien sea Al final hay calidad de precio Y, ¿sabes? No es el día que le falta, ¿sabes? Lo que he visto yo personalmente No es fallos técnicos Sino más un poco la idea Lo siento mucho lo que... No, no, no te lo he dicho 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 Es una cosa subjetiva No pasa nada He transmitido nuestra opinión Y bueno, te agradezco un día a la tarde Es un momento que haya venido Y que te preocupes O sea, que se valora Y no, gracias Encantadísimo Un placer Y ya te sigo Sí, nada, gracias, hombre Y a ti, muchas gracias Yo un día pasaré A ver, a ver, a notar el progreso Hasta luego La cuenta Llegó el momento, bro No lo hemos abierto, ¿eh? O sea, hazlo tú Escúchame una cosa Cuando la abras, procura Yo no la puedo abrir Bueno, 162,50 Lo tenéis ahí en pantalla Esperaba más caro 4 euros La botella de agua, 5 pavos Un litro El pan, 7 pavos Las yotas de gamba, 25 El paté sevillano, 24 Ceviche de corbina, 21 Brioche de azun rojo, 28,50 Medio citatar, 25 Ostras Sí, sí, sí Claro, es que uno son 35 Pero en medio no son 17,5 Son 25 Y es al mejor de aguacate 23 Claro Aguacate con 2 menos No, es un precio muy elevado Estás pagando, literal Estás pagando Calidad a precio No hay por dónde cogerlo Aquí se ve que salen muchas botas Pero creo que no vuelve nadie a comer aquí Nada Yo confío que mejore Ahora es con mucho al cesto del cocinero Pero yo lo cambie No escuchar buenas recomendaciones O no creo que vuelva a pisarlo Bueno, eso no se os gustó así Pero bueno En fin, bueno Gracias por ver este vídeo En el canal de Juanjo Tenéis un vídeo Pues hemos grabado mucho por Andalucía Pues se habrá publicado alguno en su canal Será Hay muchos ideas No te voy a decir ahora a todos Porque a ver si voy a hacer spoilers De algún vídeo que esté por venir Sí, sí Pero pasad por su canal Para ver vídeos juntos Y nada Un placer tenerte por aquí de nuevo Yo me voy a supermercado Sí, sí A Madonna Me van a sacar los perros Que son las tantas de la noche ya Bueno, gracias a ti que lo estás viendo Manita arriba Para que este vídeo llegue a más gente Gracias de corazón Y como es actual Nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!